¿Te gustaría poder organizar tu negocio, tu emprendimiento con un sistema simple de turnos, de citas, que se sincronice con tu calendario? Si quizás en tu ciudad, en tu país, a raíz de muchos cambios, de esta nueva normalidad que estamos viviendo, los gobiernos o tu propio negocio y la sociedad demandan que tengas un sistema de turnos, un sistema de citas, donde la gente pueda reservar de forma fácil. En este video te voy a enseñar cómo hacerlo con una herramienta súper sencilla, sin muchas complicaciones y esto nos va a permitir estar mucho mejor organizados en nuestro negocio. Sobre todo y lo más importante para mí es la simpleza, podemos generar un link que le podemos enviar a los clientes por WhatsApp, por Messenger o por teléfono, integrarlo en nuestra página web. Hay muchas opciones y todas ellas son muy sencillas para el usuario final. Lo que nosotros estamos buscando con esta integración, con nuestro sistema, es tener un calendario maestro o un calendario por cada una de las personas que trabajen o que tengan disponibilidad en nuestro negocio, ya sea si somos un consultorio médico y tenemos distintos médicos, o si somos una cancha de fútbol, una cancha de tenis, tenemos distintas canchas y tenemos que organizar distintos horarios, o si brindamos servicios de peluquería y tenemos un peluquero y un barbero. Entonces, cualquiera sea la situación, lo que vamos a ver hoy te va a servir muchísimo. Mi nombre es Mati Sánchez y te doy la bienvenida a este canal. Aquí hablamos sobre emprendimiento, negocios, desarrollo personal. Tenemos algunas guías y tutoriales como el que estás viendo. Así que, si estos temas son de tu interés y te gustaría mejorar tu vida personal y tu negocio, te invito a que te suscribas, les des me gusta a este video y toques la campanita para estar atento a nuevos videos que subo normalmente entre dos y tres veces por semana. Así que, te invito a que te suscribas y empezamos. Bueno, para empezar vamos a hablar de esta herramienta que se llama Calendly, que yo la recomiendo muchísimo. Está en español, en inglés y en varios lenguajes. Es gratuita para un solo calendario y un solo tipo de servicio. Ya lo vamos a ver más adelante qué significa esto. Y la versión paga, que es la que más recomiendo, tiene muchas funcionalidades que van a ser muy útiles. Es decir, si tenemos un negocio que tenga dos personas o tenga distintos calendarios que organizar, la opción paga nos va a salir muy bien y no es para nada costosa. Vamos a la parte de precios primero para entender cómo funciona. Tienen todas una prueba gratuita por 14 días. Y si no, ya a partir de cuando termina la prueba gratuita, nos cuesta 8 dólares la versión premium por usuario por mes y 12 dólares la versión pro por usuario y por mes. Es bastante económico, sobre todo si se trata de servicios. Si nosotros estamos brindando servicios, la verdad que en la mayoría de los negocios con uno o dos servicios ya se puede cubrir el costo mensual de esta herramienta. Lo que vamos a ver particularmente hoy es el ejemplo basado en algo que yo venía explicando hace algunos videos anteriores en un curso 100% gratuito que tengo que te ayuda a crear tu negocio de servicios desde cero a nivel profesional. Si te interesa este curso, aquí arriba en las tarjetas de este video vas a poder ir directamente a la lista de reproducción y verlo. Son 6 capítulos completamente gratuitos. Nosotros en este caso vamos a hablar de Vitamin Nails, que es un negocio que provee servicios de belleza para manos y pies, manicuría, pedicuría, uñas en gel y todo ese tipo de cosas. Así que, sin embargo, esto lo pueden implementar en cualquier negocio de servicios o que necesites organizar turnos y un calendario. Como te dije al principio del video, esto es tan poderoso que desde tu calendario vas a poder agregar un bloque de tiempo y dejarlo reservado. En el caso que tengas que salir, tengas que viajar, no tengas la disponibilidad porque tienes que hacer otra cosa, eso va a quedar ahí. Entonces la gente cuando quiera reservar un turno para trabajar o para hacerse algo contigo, ya va a estar ocupado. Me parece muy poderosa y vamos a ver bien en detalle ejemplos reales de cómo utilizar esta herramienta. Así que lo primero que todo podría ser empezar con una prueba gratuita. Hacemos clic aquí en Comience Gratis. Y acá vamos a poner nuestra dirección de correo electrónico. Yo en este caso ya tengo una cuenta, pero vamos a hacer el proceso como si me crearía una nueva. Voy a poner mi correo electrónico. Voy a poner Comenzar. Acá te sugiere que si tienes una cuenta de Gmail que lo hagas con Google porque los calendarios se van a sincronizar. Entonces voy a poner Registrarme con Google. Le doy Permisos. Si algunas cosas están en inglés es porque mi computadora está en inglés. Entonces, sin embargo, yo elegí Calendly en español, así que no creo que tenga problema. Entonces, acá lo primero que hacemos es cuando nos dan la bienvenida. Es muy importante leer bien lo que dice. Entonces dice, cree su URL de Calendly. Elija un URL que describa de manera concisa a su empresa o a usted. Haga que sea breve y fácilmente de recordar para poder compartir enlaces con facilidad. Entonces, en este caso yo voy a usar esto mismo para mi podcast, El Futuro Soy. Para que cuando mis invitados deseen tener una charla conmigo, lo puedan hacer a través de este link. Entonces le voy a poner El Futuro Soy. Y voy a elegir la zona horaria donde nosotros estamos. En este caso la detecta automáticamente y si se fijan bien aquí dice 21.16 y arriba en mi computadora dice 21. Bueno, ahora hay 17 porque pasaron el minuto, pero el horario es el mismo. En el caso que el horario y la zona horaria no sea lo mismo, tenemos que elegir aquí entre todas las diferentes opciones que hay. Entonces vamos a continuar. El siguiente paso es dar, bueno, acá los permisos que ya le dimos a Google se sincronizan con nuestro calendario. Y acá ya va a tener los eventos disponibles de nuestros calendarios. Acá podemos definir la disponibilidad, es decir, de qué horarios y a carreros queremos atender. Si queremos hacer algo mucho más complejo se lo puede hacer aquí adelante. Pero acá es algo muy sencillo. Por ejemplo, de lunes a viernes de 9 a 17 horas me parece un buen horario, vamos a ponerlo a continuar. Y esto es una encuesta que tienes que responder para que ellos sepan. Programación de entrevistas, educación, éxito de los clientes, líder más emprendedor, autónomo más consultor, best ventas y marketing u otros. En este caso son programar entrevistas, lo que va a ser para un podcast. Pero aquí respondemos lo que sea adecuado para nuestro tipo de negocio. Y tocamos finalizar. En este caso ya me creé la cuenta de demostración. Lo que voy a hacer ahora, voy a cerrar esta sesión y voy a entrar con la de Vitamin Ales. Porque el ejemplo va a ser mucho mejor con ese negocio que está funcionando y no tanto con el podcast. Simplemente me creé la cuenta para que ustedes sepan cómo es el flujo que tienen que escribir y demás. Pero el ejemplo de cómo utilizarlo lo vemos a continuación con Vitamin Ales. Bien, ya estamos acá en la cuenta de Vitamin Ales. Como pueden ver, algunos tienen distintos colores, como verdes, otros tienen colores rosas. Eso se puede elegir de forma arbitraria. Nosotros podemos crear distintos tipos de eventos y elegir el color. En la cuenta gratuita lo único que tenemos es un solo tipo de evento en un solo calendario. Si mal no recuerdo, vamos a ir nuevamente a la parte de precios y vamos a ver qué nos ofrece el plan gratuito. Dice un calendario por usuario y un tipo de evento. Claro, justamente lo que les comentaba. Ahora, si ustedes tienen, en el caso que sean un peluquero, por ejemplo, y tienen que hacer un corte de pelo y eso dure 30 minutos, y en el caso que hagan una tintura, dure dos horas, no van a poder. Van a tener simplemente un solo tipo de evento. Entonces, esa es una gran limitante del plan gratuito. Simplemente es para probar, para ver si nos gusta la herramienta y satisface nuestras necesidades. Pero yo realmente aconsejo el plan pago, que nos permite tener tipos de eventos ilimitados. Lo primero que nada tenemos que entender que todo se va a sincronizar con nuestro calendario que hayamos elegido. En este caso, el calendario de Google, o el calendario de nuestro email, o el calendario de nuestro teléfono. Entonces, es importante eso, porque desde nuestro teléfono también vamos a poder operar gran parte de nuestros turnos y nuestras citas de una forma muy sencilla. Los tipos de eventos, como les dije, pueden ser, en su caso, el de un peluquero, o sea, un corte de pelo, un brushing, una tintura. En el caso de un abogado, puede ser una consultoría de media hora, una consultoría de una hora. Entonces, pueden tener distintos tipos de eventos que duren distintos tiempos. Y, por ejemplo, a la hora de crear un tipo de evento, vamos a ver las opciones que tenemos. Tenemos la opción de que es algo en privado, que es un grupo. Entonces, en base a esto, vamos a crear nuestro evento. En este caso, va a ser en privado. Porque también, si vamos a dar una conferencia, va a ser en grupo, ya no hay establecidos, ya en otras condiciones. Pero, en este caso, vamos a ver algo privado de uno a uno. Alguien que quiera contratar nuestro servicio, por ejemplo. Y vamos a poner corte de pelo. En el nombre, la ubicación, acá nos va a elegir. Si es una reunión en persona, podemos poner nuestra dirección física, a nuestro salón de nuestra agarraría. Si es una llamada, los números de teléfono. Si es una videoconferencia por Zoom o Google Meet, podemos poner el enlace, el link. Lo mismo con GoToMeeting, que es un servicio similar. Podemos personalizarlo para poner algún texto o algo. O podemos preguntarle al invitado donde tenemos que ir. Por ejemplo, que sea un servicio a domicilio. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a poner la reunión en persona. Y vamos a poner, por ejemplo, Avenida Siempre Viva 1, 2, 3, 4. Y vamos a actualizar. Entonces, la gente sabe que este va a ser nuestro domicilio. Normalmente habría que poner el domicilio completo. Acá podemos poner alguna descripción. Corte de pelo para hombres. Acá le podemos poner un link único, que esto ya lo vamos a ver. Que es Calendry.com barra vitaminales, barra corte de pelo. Y finalmente, un color. Acá vamos a elegir el azul. Vamos a poner el siguiente. Acá podemos ver la duración. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. O personalizado, por ejemplo, 70 minutos. En este caso vamos a poner 30 minutos. Un corte de pelo que dura media hora. Y acá podemos tener disponibilidad. Por ejemplo, podemos sacar un día en particular. Sacar todos los lunes, sacar todos los martes. Agregar más tiempo de que nosotros nos pusimos. Entonces acá podemos hacer un montón de cosas que nos dan la flexibilidad que necesitamos. O la simpleza. Si nosotros ya definimos que es el lunes a viernes del 9 de 17. Dejamos esto por defecto. Y así se va a respetar. Entonces en este caso vamos a dejar así por defecto. Quizás más adelante podamos ver de sacar alguna fecha. Por ejemplo, vamos a sacar el 21. No estoy disponible. Aplicar solo el 21 de octubre. Entonces el 21 de octubre no estamos disponibles. Ahora en los ejemplos de cómo contratar esto lo vamos a ver. Ponemos siguiente. Y ya lo tenemos. Entonces se nos genera este link único. Que es calendly.com barra vitaminase barra corte de pelo. Que nosotros lo podemos generar justamente. Y este link se lo podemos pasar a nuestros clientes por WhatsApp. Se lo podemos pasar por Instagram. Por Facebook Messenger. Por el medio que nos contacten. Y ellos mismos pueden obtener su cita. Vamos a probar ahora cómo sería obtener una cita como un usuario. Acá ya tenemos la cuenta configurada. Vamos a poner el logo. Una fotito de perfil. Acá dice corte de pelo. La duración. Dice la dirección. Una pequeña descripción. Y acá nos deja elegir. También podemos elegir la zona horaria. Entonces por defecto. Hagamos de cuenta que somos un consultor de marketing. Y tenemos una consultoría con un cliente. Nosotros estamos en Buenos Aires. Y nuestro cliente está en Washington DC. Son 5 horas de diferencia. Sin embargo. La persona de Washington va a elegir el horario. En base a su zona horaria. Y ese horario nos va a salir a nosotros. En base a nuestra zona horaria. Y a nuestra disponibilidad. Es decir. Nuestra disponibilidad ahora mismo. Es de 9 a 17. En el horario local. Si un lugar tiene 2 horas menos. Va a ser de 7 a 15. Entonces. Eso es muy bueno para cuando trabajamos con clientes internacionales. Y tenemos distintas zonas horarias. Vamos a ver si tenemos disponibilidad para el 21 de octubre. Que dijimos que no íbamos a tener disponibilidad. Y efectivamente podemos ver un hueco. Ahí. Que el 21 de octubre no tenemos una cita. Entonces. Esta cita la vamos a programar para. El día 29. De septiembre. A las 10 de la mañana. Y vamos a confirmar. Mi nombre es Matías Sánchez. Voy a poner mi dirección de correo electrónico. Y puedo contarlo más. Tengo el pelo muy largo. Esto es lo que va a hacer el cliente. Lo que va a hacer la persona final que utilice nuestro calendario. Ponemos programar evento. Y listo. Vamos a recibir una confirmación por mail. Sin embargo. Calendly te permite hacer. Integraciones y mandar un SMS de confirmación. Luego podemos capturar el número. Y enviarle un WhatsApp. Nosotros mismos. Tenemos sistemas de recordatorios. Que también son por SMS. Entonces. Todo eso se puede configurar. En las configuraciones avanzadas. O en las configuraciones en sí de nuestra cuenta. Si nosotros. Esta cuenta ya quedó reservada. Ahora les voy a mostrar los de la configuración. Pero vamos a hacer nuevamente. Vamos a entrar. Para sacar otra cita. Esta la sacamos a las once y media. Del martes. Veintinueve de septiembre del dos mil veinte. Vamos a hacer el martes veintinueve nuevamente. Y. Que sucede. Por ejemplo. Esto lo sacamos a las. Entre once y once y media. Como podemos ver. A las once y media. Tenemos disponibilidad. Porque entre las once y las once y media. Ya está ocupado el turno. Que pasa aquí. Muchas veces vamos a tener la necesidad. De ocupar. Esas media horas son para hacer el corte de pelo. Y vamos a estar quince minutos más. O quince minutos menos. O quince minutos más y menos. Entre turno y turno. Eso también lo podemos hacer. Directamente la configuración. Del tipo de evento. Entonces. Ahora vamos a ver. Todo lo que les mencioné. Sobre los ajustes. A ver que podemos personalizar. Directamente nuestra cuenta. Si vamos. A ajustes. Podemos cambiar el idioma. El formato de la fecha. El formato de la hora. El país donde nos ubicamos. La zona horaria. De la que toda la cuenta. Luego en la parte de marca. Podemos jugar a nuestro logo. Podemos tener la marca de agua de Calendly. Que en el plan gratuito. Todo sale con la marca de agua. Tenemos nuestro enlace personalizado. Que en este caso. Es Calendly.com. Barra VitaMeyNames. En el caso que crea la cuenta. Es Barra El Futuro Soy. Y así van a poder tener. Su propio link personalizado. Para su negocio. Y si nos metemos dentro. Dentro de la cuenta. Vamos a inicio. Y vemos los tipos de calendarios que tenemos. Todos estos calendarios. Todos estos tipos de eventos. Perdón. Están conectados al mismo calendario. Es decir. Si alguien quiere. Por ejemplo. En este caso. Hacerse con el link de manicuría. Más baño o parafina. Si esta persona. Entra aquí. Y quiere hacerse algo el 29. Nosotros ya tenemos ocupados. El. Es la fecha de las 11. De la mañana que sacamos el turno. Entonces. Porque si a las 11 y media. Termina el turno. Termina la cita. No podemos reservar directamente. A las 11 y media. Y si a las 12 y 45. Lo que pasa. En este caso. En particular. Es que este tipo de evento. Nosotros requerimos. 15 minutos más. Y 15 minutos menos. Entre cita y cita. Es decir. Si una cita dura una hora. En realidad lo que está durando. Es una hora y media. Entonces. Porque necesitamos desinfectar las cosas. Preparar todo el material. Etcétera. Entonces necesitamos ese tiempo realmente. Y eso nosotros lo configuramos dentro. De cada uno de estos. Tipos de eventos. Ahora. Les quiero mostrar algo. Muy bueno. Que se puede hacer con su teléfono. Y su calendario. Bueno. Lo que vamos a hacer a continuación. Es desde el teléfono. Agregar un evento manualmente. Al calendario. Y ver que sucede en nuestro calendario. En nuestro link. Perdón. Que le sucedería al cliente. Por ejemplo. Vamos a ver. En nuestro calendario. Aquí vamos a ver el día. Miércoles. Martes 29. Por ejemplo. Acá dice que Matías Sánchez. Tiene un corte de pelo. Entre las 11 y las 11 y media. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a agregar un nuevo evento. Que se llame. Ocupado. Y le vamos a poner. Entre el 29. Perfecto. El 29 de septiembre. A las 12. De 12. A 16. Vamos a agregar esto. A nuestro calendario. Entonces ya tenemos. Acá. Ocupado. Y ahora vamos a ver. Que pasa. Desde la url. Desde que le enviamos a nuestro cliente. Bien. Supongamos que vamos a hacernos. El corte de pelo nuevamente. Entonces abrimos este link. Y aquí vamos a ir a la fecha. El 29 de marzo. Que pasó anteriormente. Nosotros tenemos un corte de pelo. Yo dije que me iba a hacer un corte de pelo. Entonces resolví esa fecha. Y el dueño del calendario. Bloqueó ese tiempo. Lo puso ocupado. Porque quizás. Si tiene que ir a otro lugar. Tiene que hacer un viaje. Tiene que ir con la familia. Cualquier cosa. Ya bloqueó el tiempo. En el calendario. Yo pongo el 29 aquí. Fíjense la disponibilidad. Tenemos las 10. 10 y media. Entre las 11 y 11 y media. Yo tengo el corte de pelo. Entonces no tengo ese horario. Y luego lo tengo bloqueado. Hasta las 4 de la tarde. Y finalmente tengo a las 4 de la tarde disponibilidad. Entonces esto es muy útil. Para organizar nuestro día a día. Con distintos clientes. Para mí es una solución muy buena. Una herramienta muy útil. Y barata sobre todo. Entonces esto mismo se puede embeber. En nuestra página web. Tenemos el link único. Para compartirlo por WhatsApp. Por mail. Con nuestros clientes. Entonces es muy útil. Ni siquiera necesitamos una página web. Para organizar los tiempos. Los turnos. Las citas. Y bueno. Hasta aquí llega el video del día de hoy. No estoy para nada afiliado a Calendly. Si te gustó este video. Te invito a que le des me gusta. Te suscribas. Toque la campanita. Mi nombre es Mati Sánchez. También tengo un podcast. Aquí mismo en este canal. Llamado El Futuro Soy. Que sacamos episodios nuevos. Normalmente todos los martes y viernes. Donde hablamos de distintas temáticas. Te sugiero que lo escuches. Aquí arriba en las tarjetas del video. Te voy a dejar una lista de reproducción. Para que puedas ir a escuchar lo último que sacamos en el podcast. Así que espero que te haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos unos días con un video nuevo. Chau chau. Chau.